Quiero comparar con uno de esos ¿Qué es lo region de Colombia? Oh bueno no dice para que yo traigo bicicleta ya sabes hay los perritos andamos en Manuel Doblado, Manuel Doblado se llama aquí andamos buscando un pantalón para Don Roberto porque los que trae de tantos tacos ya no le quedan le quedan apretados de agua no le cierran tienditas nada más que ya vinimos ya en la tarde son como las 4 de la tarde 5 y ya están muchas cosas cerradas Disney Park está muy feo del sector y 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 ando de colada en una fiesta verdad Cristal? andaba colada en una fiesta no sabemos ni quién tiene aquí bueno Lupita somos invitados de honor Lupita fue madrina es madrina la quinceañera así que se vale y nos dieron de comer que es barbacoa verdad? barbacoa, arroz, vijoles y nopales pero ya se los di a la sala porque no muestran los nopales se lea y la y y a 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